va a volver atrás vacía estamos aquí delante de ti por ver lo que tengas que decirnos en tu nombre atamos toda obra, toda fuerza de perturbación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como siempre lo hacemos desatamos toda tu bendición sobre tu hermoso pueblo, amén y amén, y cuantos dan gloria a Dios tomen asiento mis amados hermanos estamos atentos, en todo este contexto de la palabra de Dios viene el Señor advirtiendo al pueblo de Israel cosas que en su tranquilidad, en su reposo no creían que se venía un mal grande entonces viene hablando de juicio, dice que viene hablando que los cuerpos iban a quedar diseminados como estiércol por la calle que como manojos de paja iban a estar amontonados viene hablando del castigo y sigue hablando después del castigo, del juicio y acá en el medio se detiene y dice algo que es lo que leímos no se alaba al rico en su riqueza porque ricos hay, ni lo alienten en su valentía más alabes en esto que se hubiera de alabar a ver si de una vez por todas me puede entender y conocer que es lo que quiero misericordia, juicio y justicia eso es lo que quiero eso es lo que Dios busca eso es lo que siempre buscó Jesús también dijo lo mismo se olvidaron de lo más importante de la ley la misericordia, el juicio, la justicia hacen todas las cosas conforme la ley tiene que hacer pero se olvidan de lo más importante y el tema es este darle a Dios los frutos que Él espera luego de un trabajo que creemos que Él realizó en nosotros tiene que llegar el momento de que esto sea así la semilla fue el primero luego fue el tallito luego fue la plantita luego estuvo en cierne o en flor luego tuvo fruto verde pero bueno verde y seguía verde hasta que maduró en el tiempo justo pero en el tiempo justo tiene que madurar en el tiempo justo el gran labrador tiene que recibir lo fruto que espera el resultado del trabajo que hizo y no lo halló desde que el hombre pegó en el huerto del Edén y ahí en adelante Dios siempre mirando al hombre el corazón del hombre la intención del hombre viviendo que de continuo de continuo solamente el mal no había uno solo uno solo no que conociera acerca de la justicia que la hiciera no que sepa acerca del bien que haga el bien sin embargo no encontró ninguno vino del tirubio y todo lo que ustedes saben hasta que Dios se forma un pueblo y cuando Juan forma a este pueblo el pueblo de Israel no es cierto comienza a hacer lo que el dijo que hizo hizo todo lo que tenía que hacer para que David diera fruto hizo todo ya no le faltó hacer absolutamente nada él mismo dijo en el libro del profeta Isaías ¿qué es lo que me falta hacer para poder recibir de ustedes los frutos que espero? nada sin embargo mira y si miró Dios sobre la faz de la tierra hablando ya no es cierto de su pueblo miró para ver si encontrara un solo hombre que hiciera justicia y no lo encontró no había un justo ni siquiera uno pasaron los años y llegamos a los días de hoy entonces sí hay muchos que confesamos por la fe que somos justos santos y perfectos y que el bien que es Cristo está en nuestro corazón pero Dios hace varias reuniones que nos viene hablando que mostremos que hemos creído hace varios cultos que nos viene hablando que mostremos lo que somos hace varios cultos que el Señor nos viene hablando que ahora lo que tiene que ver con el completar esta salvación que es amplia ¿no es cierto? amplia pero por ejemplo dice para que tengamos amplia y generosa entrada del reino del Señor que produzcamos las obras de la fe porque la fe sin nombre es muerta que alcancemos el control y el dominio de la lengua para no ofender para estar dañando lastimando haciendo tropezar apuniendo mal a los hermanos haciéndolo apartar una gran regla de medida que toma la lengua pero el control de la lengua ¿quién no tiene? lo que hay adentro del corazón y lo que hay adentro del corazón depende de la fe o de la ausencia de la fe ellos estaban tranquilos misericordia juicio y justicia es lo que quiero pero no lo veo por eso en el capítulo 8 verso verso 20 dice pasó la ciega terminó el verano y nosotros todavía no hemos sido salvo como queriendo decir se van los días se van las semanas se van los meses Dios sigue haciendo lo que tiene que hacer Dios sigue dando lo que tiene que dar se van pasando verano, otoño, primavera van pasando todo y seguimos siendo iguales hay una falla en Dios o hay un problema en la fe de los que la tienen que se apartan o de los que dicen que la tienen pero no lo pueden mostrar y sabemos que en Dios no hay ningún error pero se van pasando los días las semanas las estaciones los meses los años y seguimos siendo igual entonces en su tranquilidad y en su reposo les dice que venía Nabucodonosor un mal grande sobre la tierra sobre el pueblo de Dios pero ellos no lo creían hasta que lo vieron con sus propios así también dijo Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 verso 38 porque como porque como en los días antes del diluvio estaban poniendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró el arca entró el arca y no entendieron no vieron no creyeron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo ahí se dieron cuenta que la cosa era cierta no creyeron estaban tranquilos económicamente estaban bien pero no estaban produciendo los resultados de un trabajo que Dios estaba haciendo en ellos hasta que vino Nabucodonosor y se llevó 70 años a Babilonia cuando lo vieron ahí se dieron cuenta que era serio lo que Dios hablaba y en este mismo Evangelio de Mateo el Señor hablando de las señales del último tiempo hay un montón de controversias acerca de esto inclusive la Iglesia misma es Evangelio un montón de discusiones y cuando viene si viene después si se va a venir o si va a venir si tiene que venir si va a bajar si no va a bajar si ya está acá si se tiene que ir en cuanto a los días cuando va a ser el Señor le dice algo tremendamente importante en el verso 44 le dice por tanto también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que usted ni siquiera piensa si no se pierda el tiempo en eso se pierda el tiempo en otra cosa le dice ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que le den el elemento en su tiempo? bienaventurado que el siervo fiel que cuando su Señor venga le haya haciendo las cosas que tiene que hacer de eso preocupense eso es lo importante no tanto el día cuando el Señor va a venir sino estar preparado para que venga mañana ahora dentro de un rato ¿qué sabemos lo que puede pasar cuando nos vamos de acá? que cuando el momento llegue nos encuentre ¿no es cierto? el momento haciendo lo que tenemos que hacer y no disertando acerca de días y mañana si el jueves si va a llover si no va a venir esperemos el día que va a venir pero fijémonos en hacer lo que tenemos que hacer entonces habla para que entiendan de la parábola de los talentos y ahí aparece uno que tenía uno y el Señor vino ¿en qué circunstancia en el día de no, no sé no sé el Señor vino y cuando vino los otros habían multiplicado habían hecho lo que tenían que hacer habían negociado en el negocio de su padre pero había uno que tenía uno y cuando el Señor vino seguía teniendo el uno entonces el Señor dijo ¿qué hiciste? nada ¿no hiciste el bien para lo cual te preparé ¿qué hagas? no pero lo que me diste lo tengo acá bien guardado si es algo mal inteligente échale las tinieblas de afuera cuando el momento llegó se dio cuenta que todo muy lindo pero lo que tendría que haber hecho para lo cual Dios lo llamó no lo hizo el tema acá ¿no es cierto? es que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos cuando Dios quiere que lo hagamos de la manera que Dios quiere que lo hagamos en el lugar que Dios nos puso es que lo hagamos eso es sin algo de esto que llamo tenemos un problema bien grande y que lamentablemente no nos daremos cuenta hasta que las cosas sucedan pero cuando sucedan es como cantamos o sea no habrá ya más lamento así dice el regalo ¿por qué Dios nos habla esto? para que no nos pase no nos habla para burlarse pero lo que nos va a pasar nos habla para que advertimos para que no nos pase hagamos lo que tenemos que hacer y después también ¿no es cierto? para aclarar más las cosas le dice porque tuve hambre tuve sed estuve desnudo estuve enfermo y no me dice ¿a quién se está refiriendo? me mira a mí le dice estuve desnudo el otro estuve con hambre estuve con sed no ofende o sea me dice a mí pero lo mira el otro yo te miro a vos y te digo si vos no ofendés ¿a quién? al otro tenía hambre ¿quién? el otro tenía sed ¿quién? el otro estaba desnudo ¿quién? el otro en lugar de estar contando por ahí la vergüenza de su desnudo debería de dar los vestidos y saber lo que tiene que hacer el que sabe hacerlo bueno y no lo hacen es un tremendo pecado y nadie habla de aquellos hermanos que están capacitados para hacer lo que tienen que hacer y no lo hacen y viven el pecado y cuando el señor venga y le pida cuenta de lo que le dio ¿qué le dirán? nadie mira como un pecado el bien que tenemos que hacer y no hacerlo y encima tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos según el propósito para el cual Dios nos llamó de la manera que Dios quiere que lo hagamos cuando Dios quiere que lo hagamos de la forma que Dios quiere que lo hagamos que con amor y en el lugar que Dios quiere que lo hagamos ¿en quién tiene el vista? al otro al prójimo por eso yo me voy a ir todos estos días si alguno no ofende si no ofende es porque logró el control de la lengua significa que el bien está sentado en su corazón tiene control de la lengua y lo lleva a hacer todo lo que Dios quiere que haga así como cuando el mal está en el corazón del hombre toma el control de la lengua y lo lleva a estar ofendiendo y dañando por todos lados de la misma manera cuando por la fe el bien está instalado en el corazón del cristiano tomando el bien la lengua lleva todo el cuerpo y lo dirige Dios para donde él quiere que haga todas las cosas que Dios quiere que haga pero y todo esto es todo esto es por causa de la gloriosa belleza riqueza moral que hay en la vida de un cristiano Pedro dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder por eso ayer escuchábamos la palabra del Señor vuestra gentileza vuestra amabilidad a la gente la tratan mal en todos lados vuestra amabilidad vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres vamos a pedírsela no la palabra no dijo que se la pidamos dijo que la buscamos adentro de nuestro corazón porque ahí está porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas esto es a los que hemos creído ¿cuántos han creído? entonces cuando uno no ofende edifica cuida estimula ayuda es gentil y todo eso todo eso por la tremenda belleza la tremenda riqueza moral que hay en la vida de un cristiano es Cristo a ver por eso vimos el hermoso ejemplo el otro día del apóstol Pablo abogando por un hermano ¿quién lo haría hoy? abogando por un hermano de baja condición con el claro ¿quién le presta atención hoy? a un pobre alguien que está pidiendo en la estación o como en la parada del semáforo Pablo aboga se toma todo el tiempo nosotros decimos el gran apóstol y es verdad no exageramos nada pero que ese gran apóstol tenía esa suficiente riqueza belleza cristiana en su vida que aboga por la causa de un hombre de baja condición ladrón que ganeó a Filemón y encima a Fugitivo y le dice que oro por ti para que seas como yo como yo soy como Cristo oro por ti para que la participación de tu fe te haga descubrir todo el bien que está dentro de nosotros habla de vosotros ya no habla de Filemón ¿por qué? porque el problema de Onésimo que es una cosa personal que se podría haber resuelto aparte sin involucrar a la congregación Pablo involucra este asunto a toda la iglesia para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros todo porque esto está en todo entonces si haces participar en la carne solamente vas a mirar que este pobre hombre te robó te dañó y te debe pero si haces participar en la fe vas a poder descubrir el bien que está en vos que todavía no sabes porque oímos de la fe y del amor que hay en ti porque por ti oh amado hermano han sido confortados los corazones de los santos ahora hay que ver si sos capaz de confortar el corazón de este otro ladrón de baja condición que te dañó y se escapó y tenés ese sedudo acá en la garganta esperando del oro en algún momento o diciendo dentro de tu corazón este ya va a volver y va a caer dentro de mi mano de eso ahora ahora quiero que hagas que tu fe participe para que puedas descubrir todo el día que está en tu corazón para que no solamente para que lo puedas perdonar para que lo puedas perdonar para que lo puedas recibir para que puedas estar trabajando con vos ahí en la obra que Dios nos comentó si que es difícil si que es difícil porque algunos de nosotros como muchos de ustedes en la vida hemos pasado y ustedes también seguro han pasado momentos en donde hay personas puntuales que nos han lastimado mucho nos han hecho nos han hecho sufrir mucho y considerábamos que nos venían mucho el apóstol Pablo quería que descubriera Filemón que había muchas más riquezas adentro de él para poder perdonarlo para poder recibirlo y encima para trabajar con él en la obra que Dios nos comentó por eso involucra los intereses de toda la iglesia no habla la carta de Filemón de la misericordia el juicio y la justicia no habla pero si que se ve si que se ve en el verso 15 le dice algo tremendo pensá en esto Filemón por ahí se apartó de ti por un poco de tiempo para que me recibiese es para siempre pero yo no lo había mirado así porque cuando participa la carne en el problema de alguien que alguien me dañó solamente vio la maldad lo que me hizo lo que me hizo es adquirir lo que me debe pero Pablo tiene otro juicio o juicio o forma de mirar le dice mirá estoy viendo no la obra que él hizo estoy viendo un plan de Dios estoy viendo según mi juicio según mi forma de ver las cosas que se retiró de ti por un poco de tiempo para que la recibieses para siempre ¿y qué le hizo? ¿quién le hizo ver las cosas así? porque los hombres no ven las cosas así ¿quién le hizo ver las cosas así? ¿quién le hizo ver las cosas así? la tremenda relación que hay entre el amor el juicio y la justicia es lo que hace ver las cosas así de la manera que no la ven los hombres la relación que hay entre la misericordia el juicio y la justicia el juicio me hace ver las cosas de una manera que los hombres no la ven así la justicia me lleva a hacer algo en beneficio de ese alguien la misericordia me hace que los reciba Pablo sabía lo que enseñaba porque dice yo era el peor de todos peor que onésimo pero fui recibido a misericordia ¿qué juicio hizo Dios de él? ¿qué justicia hizo Dios con él para que luego le recibiese a misericordia? Jesús le hicieron de todo colgado ahí de los clavos exclamó diciendo algo que hasta los soldados romanos se asombraron pero es tremendo que los que decían que eran de Dios no hayan entendido nada cuando dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen o sea que no miró la maldad y el daño que le estaban haciendo injustamente a él sino que miró la pobreza la necesidad de ellos porque ahora por ellos le dice padre mirá la situación que está padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿cómo volvió las cosas así? hasta un soldado romano que no sabía absolutamente nada de Dios dijo pero este hombre parece que no es lo que los judíos dicen pero el disco se hace un amor en Apocalipsis también le habla al rico tú dices que eras rico porque tú eres pobre ciego miserable desventurado y desnudo pero tengo riquezas para enriquecer y ropa para vestir que si las crees de eso se trata de lo que hay que hacer en beneficio del otro pero hay que ver cómo lo miramos al otro ¿cómo mira usted a los hermanos? ¿cómo mira usted a las hermanas? porque tiene que ver con eso primero ¿qué apreciación tiene de las cosas? ¿qué apreciación tiene de este lugar? eso se aplica a todos ¿qué apreciación tiene de su matrimonio? ¿qué apreciación tiene usted del otro? ahí consumimos todo ¿qué apreciación tiene del otro? o mejor dicho ¿qué apreciación tiene usted del propio? según la apreciación que tenga lo que va a hacer pobre, ciego, miserable, desventurado y desnudo ¿quién te va a dar la hora? nadie te da ni la hora porque ahora en el mundo los que se acercan a vos se acercan para ver si te puede acercar algo ¿quién se va a acercar a vos? pero yo me acerco tengo riquezas para darte colibios para que te pongas los ojitos y ropa para que te deshacen ¿qué tal? si el que era ciego, miserable, desventurado y desnudo toma lo que el Señor me da y va a dejar de ser ciego, miserable, desventurado y desnudo por lo que el Señor me dio y se lo daba porque se lo ofreció ¿y qué es lo que nosotros según lo que tenemos que hacer le ofrecemos al próximo al otro? arrancando desde casa pasando por la calle o se fue por aster o sea pasando por la calle y estando en la iglesia también hay quienes hay quienes a veces tenemos me incluyo con todos ustedes para que nadie piense que me quiero sentir en más conceptos muy lejos del concepto que tiene Dios del que está sentado al lado entonces ahí se complican las cosas pero ¿qué pasa si el Señor no se escucha hablando este, esto aquel, el otro aquello el otro no sabe este no sabe el otro viene el Señor de repente porque tuvo que partir o porque viene a buscar lo que es sucio te mira los ojos aquel que tiene los ojos como llama el juego y los pies como bronce dormido y te dice pasó el verano pasó la ciega pasaron los días y seguí siendo siempre el unido ¿qué problema? ¿qué le faltó hacer en el lugar donde vos estabas para que puedas producir lo que yo estaba esperando que hagas? nada hice todo lo que tenía que hacer di todo lo que tenía que dar y seguí siendo siempre el mismo ¿de qué va a servir hablar todo lo que hablamos llenando hinchando nuestro corazón creyendo lo que tenemos todas las razones del mundo el tema sigue siendo el otro el prójimo lamentablemente ellos serían igual y se hacían acreedores de un futuro espantoso a ver o quien me diese en el desierto un albergue de caminante para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase porque todos ellos son adultos o congregación de prevaricadores hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra porque de mal en mal procedieron y me han desconocido dice el señor es tanta la maldad es tanto ¿no es cierto? lo que hay que no debería de haber que le dice guárdese cada uno de sus compañeros y ningún hermano tenga confianza porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla la verdad acostumbraron su lengua hablar mentiras se ocuparon de actuar perversamente su morada está en medio del engaño por muy engañadores no quisieron conocerte por tanto así dice el señor viene un día terrible encima no lo creyeron hasta que el día llegó ¿cuál era el problema? lo que hacían ¿cuál era el problema? lo que estaba esperando de ahí es que el señor ¿no es cierto? habla en este pasaje que tomamos alabese el que hubiere de la base en esto en entenderme y conocerme que quiero encontrar en la tierra porque en el cielo ya hay misericordia juicio y justicia estas cosas son las que quiero pero vosotros dice el señor siempre lo mismo chisme cuento engaño no te podés confiar de nadie no le podés contar de nada a nadie desvirtúan todo lo que dijimos ¿cómo lo ve? de la lengua nos habló el señor y la lengua trae ese problema bla 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 no hay porno tenemos fe decimos que somos justos pero nos vamos a morir sin poder mostrarlo siempre atrapado en chisme en cuento en calumnia me dijeron me enteré me contaron lo vi fíjate que te hizo como avancé ¿cómo me va a hablar así? yo no le amo ni le saludo no vamos a salir de ahí pasó el verano pasó la sierra y no hemos sido sábados ya seguimos siendo siempre no puede ser de allí que a la postura Pablo que era el peor de los pecadores es un ejemplo para nosotros porque si él lo logró lo podamos lograr nosotros también y tiene que ver con la fe no tiene que ver esto con el resumen de la oración tiene que ver con la fe porque lo que hay del corazón tiene que ver con la fe por eso dice el propósito de nuestro mandamiento es el amor expresado en obra que surge de un corazón limpio de una conciencia limpia y tiene que ver con la fe y tiene que ver con la fe y tiene que ver con la fe así que el décimo póngase que está hoy por acá entre nosotros y nos dice yo soy una persona yo soy un ladrón fugitivo y estoy mal porque dañé a mi señor y uno por ahí al mirarlo contándonos él soy pobre ya no tengo nada me siento un ladrón soy fugitivo y dañé a mi señor yo lo escucho y pienso ¿y a mí qué me afecta lo que él me dice? espere que lo diga todo ¿es asunto mío? no es asunto mío fíjate velo te sentí mal ¿qué quiere que haga yo? fíjate a mí no me afecta a mí que no me metan a mí no me afecta o sea yo ¿qué tengo que ver? ¿es asunto tuyo? ahí está el problema de todo lo que estamos acá no hay nadie que pueda tener otro juicio que pueda hacer justicia y tener misericordia entonces dijo el apóstol Pablo quédese tranquilo lo voy a hacer yo andamos robando quien sabe por dónde o décimo cae el preso otra vez cae en la manota porque el plan de Dios con alguien no lo voy a frenar yo por desobedecer a Dios el plan que Dios tiene con alguien lo va a llevar a cabo conmigo o como dijo alguien una vez sinmigo pero lo va a hacer ¿cuántos dan gloria a Dios? escuché una frase la otra vez muy hermosa ¿no es cierto? que dice el que no vive para servir no sirve para vivir Pablo lo entendió irme con Cristo es muchísimo mejor porque yo estoy preparado o sea si yo me voy con Cristo ahora si me muero hoy estoy contento porque voy a dar cuenta ¿no es cierto? de la obra de justicia que por la fe hice pero si me tengo que quedar en la carne me quedo y si me quedo mejor pero si la única razón para la cohesión me queda acá en la tierra es el provecho y el uso de la fe de ustedes porque vivimos para servir si no nos servimos ni siquiera para vivir ¿por qué? porque la mirada de Dios ¿dónde está? en el otro en el próximo no siempre el mundo está como está por la maldad de los malos sino que también se suma que el mundo está como está por la indiferencia e inactividad de los justos el apóstol Pablo en la carta de los desarmicenses dice ya está en acción el misterio de la iniquidad así que no se sorprenda si pasan cosas malas ¿por qué? porque no dice la verdad ya está en acción el misterio de la iniquidad perfecto ya está no le da como vuelta está en acción el misterio de la iniquidad el mal se está manifestando pero hay alguien que al presente lo detiene ¿quién lo detiene? los justos manifestando la verdad o sea que el mundo no solamente está mal por la maldad de la iniquidad y la maldad de los malos sino por ahí también por la indiferencia e ineficacia o inactividad de los justos porque cuando los justos se mueven pueden liberar a muchos pobre ladrón fugitivo que dañó a su a su señor Pablo Pablo no miró su maldad Pablo miró su necesidad su pobreza que tremendo poder mirar las cosas así cuando alguien te insulta cuando alguien te falta el respeto cuando alguien te daña cuando alguien te dice algo que te hace sentir muy mal y sabe que lo hace para hacerte sentir mal en lugar de enojarnos por su maldad y querer cobrarnos nos ponemos en otro lugar del juicio de Dios de juzgar con justo juicio y vemos su necesidad su falta de madurez su pobreza así vio el señor al hombre rico miró su pobreza su ceguera su falta de ropa Pablo no miró la maldad de Onésimo para tratarnos así miró su pobreza miró su necesidad no vio que su alejamiento era permanente que no lo quiero ver más sino que vio que su alejamiento era temporal no vio la obra de Onésimo vio que había un plan de Dios para confiar con Onésimo así que entonces cuando le habla de Filemón ya estaba el dañino ya estaba el damnificado el herido que faltaba que el damnificado vea las cosas como las ve Pablo como las ve Cristo cuando el damnificado ve las cosas como las ve Dios le resta hacer lo que hace Dios tener misericordia misericordia porque esa cosa Dios siempre quiso quiere y que fran se alegra dice en otro lado de multitudes de holocaustos que anden matando animales por todos lados oh hombre él te ha dicho que quiere de ti misericordia juicio y justicia así que ya estaba el desobediente y ya estaba el damnificado faltaba que el damnificado vea las cosas como las ve Dios y que tenga misericordia que no vea la maldad del décimo sino que vea la pobreza de la necesidad y decimos que así es como lo ve Dios si no mire Romanos capítulo 11 verso 32 dice porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia del todo escuche porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia del todo así que estábamos los desobedientes y estaba el damnificado ¿quién era el damnificado? Dios y Dios ¿cómo lo vio? como pobre como necesitado entonces encerró a todos en desobediencia ¿para qué? para tener era su necesidad tener misericordia del todo entonces Pablo se detiene y dice ¡oh! cuán insondables son tus juicios cuán inescrutables son tus caminos o tu justicia ¡qué tremenda la relación que hay entre el amor el juicio y la justicia! ¡oh! le dice sujetaste a todos en desobediencia porque querías tener era tu necesidad tener tenías que tener misericordia de todos ¡oh! profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios ¡cuán inescrutables son sus juicios e insondeables sus caminos! ¡qué tremenda la relación señor entre la misericordia el juicio y la justicia! ¡lobre a tu nombre! ¿cuál fue tu juicio? viste la pobreza viste la necesidad ¿cuál fue tu justicia? hacer algo en beneficio del necesitado ¿cuál fue tu misericordia? ¡recibiendo y al contarlo como hijos! ¡aleluya! su juicio fue mirarlo como podres y necesitados su justicia fue matar a su hijo para librarlo de esa condición su misericordia es recibirlo y decirlo criatura sí ya no te llamaré más criatura sino que será tu nombre hijo de Dios ¡aleluya! ¡aleluya! ¿qué respuesta podría dar Onésimo ahora a semejante regalo la misma que tenemos que dar nosotros y la que tiene que dar aquello para lo cual nosotros también hacemos misericordia por eso dice inmediatamente Pablo os ruego si es que entendieron por las misericordias de Dios que presentéis vuestra vida en servicio porque el que no vive para servir no sirve para vivir ¿no ves lo que Dios hizo? pero algunos le dicen pasó el verano pasó a las cienas se fue el martes se fue el 2014 2015 2016 entramos en el 2017 y seguís siendo el mismo la misma la lengua un arco los hermanos engañándose unos a otros no se puede confiar en nadie y quién es el que está vigilando la Biblia el dueño ¿qué puede decir de cada uno de nosotros que estamos atrás sigue diciendo misericordia juicio y justicia estas cosas ¿será que podemos darles lo que quieren? ¿estamos capacitados por él para darles lo que quieren? ¿seguro? si es que no hacemos participar a la carne y hacemos participar a la fe en el conocimiento de todo el bien que ya está en nosotros hay que descubrirlo y no solamente quedarse con que lo tengo sino con hacerlo ¿tiene misericordia? sí que tiene ¿puede hacerla? seguro que puedo hacerla ¿conocer bien? lo conozco ¿puede hacerlo? seguro que puedo hacerlo porque lo tengo y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado ¿quién sabe si más grande es pecado o menor de los que hacen lo malo porque acá le habla a los que saben hacerlo bueno y no lo hacen y se siguen comportando siempre igual con chisme con un cuento así que son ladrón pobre fugitivo y lo dañaste a Filemos igual mira primero que no es asunto mío a mí no me afecta para nada lo que vos hiciste y ahora andate que la voy a llamar enseguida a la hermana y le voy a dar un mensaje para contarle que me enteré de lo que me dijeron y así el otro le cuenta el otro le cuenta el otro le cuenta el otro y después también hubo apartado por algo que se hizo grande como un edificio que al principio era chiquito así todo por la lengua la lengua un fuego un mundo de maldad ¿cuán gran voz que enciende? un pequeño fuego ¿vení? que me dijeron que te contaron lo que me enteré vení pero no lo ayudaste el que tenías que ayudar no pero le contaste a todo el mundo y con la lengua sentiste un fueguito que se metió con un bosque entero pasó el verano pasó la sierra y seguimos siempre siempre siendo los mismos el Señor ¿cuándo? no lo sé pero sí sé lo que tenemos que hacer antes de que venga o antes de que me vaya oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuáles son son tus juicios e inescrutable tu justicia sujetaste a todo en desobediencia para tener misericordia nosotros estamos viendo cómo vamos a hacer lo que no podemos pues no lo puedo perdonar no puedo sencillamente y llanamente no puedo no quiero y Dios ¿qué es Dios? y se había manifestado que nosotros sujetó a todos en desobediencia con el deseo de tener misericordia que no lo hicieron los judíos pero nosotros fuimos desobedientes y tuvo misericordia de nosotros ¿no es así? para que por la misericordia concedida a nosotros que éramos desobedientes ellos también tengan misericordia porque son desobedientes Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos y no hay nadie más sorprendido de las cosas que se hicieron que Dios nosotros por un problema de fe decimos que no podemos y nos bloqueamos y decimos no puedo no puedo sin embargo Dios que es en su sensibilidad sufrió mucho más que nosotros por lo que el hombre le hizo no solamente que pudo sino que quiso hacer misericordia y para esto ¿cómo va a ser misericordia si alguien no le ofendemos? imposible tiene que ofrenderte a alguien primero para que yo pueda tener misericordia así que ahí te lo mando si descubrís lo que hay en vos lo vas a poder perdonar lo vas a poder recibir y encima van a trabajar juntos cerramos todo y el Señor nos dice hoy ya como la frutillita que falta en el postre para que se lo pueda servir misericordia juicio y justicia es lo que siempre quise y sigo queriendo nos ponemos en el cielo Señor ¿cuántos dan gloria a Dios? oramos Señor Dios del cielo y de la tierra te damos gracias por habernos concedido por estar aquí hoy delante de ti y haber oído esta bendita gloriosa poderosa y santa palabra la que tú nos has dado para que encima de forma conjunta trabajando en función de cuerpo todos unidos